Estamos hablando de Raúl Costa, que nos visita en nuestros estudios. Raúl, buen día para vos. Hola Martín, buen día. Te tengo que corregir en Lotería de Córdoba. ¿Lotería de Córdoba? ¿Qué dije? Sí, claro, Lotería Nacional. Ah, Lotería Nacional. Te subí de cargo. Ojalá, porque es mucho más importante. Es más importante. ¿Todo bien, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, sí, bien, bien. Me dijiste que te vas ahora a una capacitación a San Francisco. San Francisco, estamos haciendo capacitaciones anuales obligatorias en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es una cuestión que exige la Unidad de Información Financiera. Se hace anualmente en todas las delegaciones y en todos los casinos. Y tenemos nueve casinos provinciales y trece delegaciones, así que hay que andar bastante. Ahora, al mediodía, tenemos una capacitación en San Francisco. Bien. Tema principal, que trabajan y mucho en Lotería de Córdoba, es la cuestión de evitar el juego clandestino. Han hecho muchos operativos, han justamente terminado con estos juegos que justamente atentan contra el juego, ¿no? Contra el juego legal. Muchísimo. En realidad no hemos terminado con el juego clandestino y no somos tan ambiciosos. No pretendemos terminar con él. Pero sí creemos que le estamos dando un buen combate. Y la razón de esto es esencialmente social. El gobierno de Córdoba, por ley, tiene dispuesto que todo el producido del juego en la provincia, el juego legal, por supuesto, se vuelca a solventar los programas sociales del gobierno. Esto se creó hace cerca de 20 años pensando en solventar el PICOR. Y luego del PICOR se fueron generando otros programas sociales, de los muchos que vemos que tiene el gobierno provincial. Bueno, la gente tiene que saber que esos programas, en gran parte, en buena medida, se financian con el producido del juego. Si uno juega en los juegos autorizados y gana, tiene la suerte y la seguridad de que va a cobrar en buena hora. Si no gana, por lo menos tiene que saber que ese dinero suyo va a los programas sociales. Y esta es la razón principal por la que salimos a combatir el juego clandestino. Y Raúl, ¿cuál es la motivación de aquellas personas que van a jugar a la lotería clandestina? Porque sabe que tal vez si gana no va a cobrar a lo mejor y no está ayudando al Estado, justamente está evadiendo. ¿Cuál es la motivación de alguien que va a jugar a la clandestina? Muchas veces se hace inconscientemente, sobre todo en localidades pequeñas, en los pueblos, es hasta una cuestión culturalmente aceptada. El levantador de quiniela, por así decirlo, clandestina, suele ser un personaje del pueblo, una persona conocida, el bufetero del club, el quiosquero de la esquina o el carnicero de la vuelta. Y desde hace años hace eso, y lo hace en bicicleta, y te toca timbre en tu casa, te lo hace por teléfono. Esa comodidad, muchas veces la gente la valora más que el ponerse a discernir o a pensar a dónde van esos fondos. Y muchos juegan, insisto, sin saber que juegan a la clandestina. Otros lo hacen conscientemente. Bueno, a unos y a otros le pedimos que tomen conciencia de esto y que jueguen oficial. Porque además de tener la seguridad de cobrar y además de pasar a solventar programas sociales de gobierno, tiene que saber también que quien financia el juego clandestino, en muchos casos y comúnmente denominado banquero, solventa además delitos mucho más graves que el jugar clandestinamente. Como puede ser el narcotráfico, como puede ser la trata de personas. Hay una vinculación directa entre el juego clandestino y algunos de estos delitos. Eso lo han podido comprobar a través de los operativos que ha realizado en todas las ciudades, inclusive en Villa María también. Inclusive en Villa María. No solo a través de los operativos, sino a través del seguimiento posterior que se hace de los mismos. Que ya no depende de lotería, ya es una cuestión judicial. Pero del seguimiento posterior que nosotros hemos visto que hacen las fiscalías actuantes, se determina que en muchos casos esos dineros van a redes, verdaderas redes de delitos que son infinitamente más graves que el jugar clandestinamente. ¿Te acordás, o tenés cuantificado la cantidad de operativos y los montos ya decomisados a lo largo de estos años? No, los montos no, pero los operativos han sido alrededor de 60 en toda la geografía provincial, algunos en Villa María. Y los montos no los tengo cuantificados, pero han sido muy importantes. Hubo un operativo en Villa María, el más grande que se hizo, que fue el año pasado, que se secuestraron casi 300 mil pesos en efectivo. Mucho dinero, la verdad. Mucho dinero, sí. Pero por suerte el juego oficial sigue siendo muy superior al juego clandestino, ¿no? Por supuesto, felizmente sí. Y además creemos que con toda esta campaña y todo este trabajo que se viene haciendo, el juego clandestino está en retroceso. Pero igual es importante. Y si bien no hay una cuantificación del mismo, porque uno no puede tener una cuantificación de algo que es ilegal, de algo que es absolutamente negro, pero creemos que son miles de millones de pesos anuales que se mueven clandestinamente. Si nosotros podemos recuperar al menos una parte de esos dineros sabiendo que se vuelcan a programas sociales del gobierno, bueno, creo que ya con eso nuestra función estaría cumplida. Raúl, te pregunto. En épocas de vacas flacas a nivel económico, ¿la gente juega menos o juega más a la lotería o a la quiñela o al quinisei o a lo que sea? Es una muy buena pregunta porque hay una creencia popular de que la gente juega más en épocas de crisis porque intenta salvarse. No es cierto. Como tampoco es cierto lo contrario. Esto no depende de la situación económica. Es como que quien tiene ya la disposición de jugar, va a jugar sus moneditas o sus billetes igual si anda bien o si anda mal. Esto es lo que hemos demostrado a lo largo de los años. Es decir, no hay una fluctuación en la recaudación, sino que la recaudación es permanentemente estable. Se ajusta a la inflación, digamos. Sí, es estable, digamos. Por otro lado, también es bueno decirlo, la provincia de Córdoba a través del gobierno, porque la lotería de Córdoba es una sociedad estatal 100%, no promueve el juego. Yo siempre le digo a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, si es posible no juegue porque hay una altísima probabilidad de que pierda, porque la banca siempre gana para hablar en términos precisamente de jugada. Ahora bien, si juega, y mucha gente va a jugar igual porque ya está en su ADN. Es lo mismo que decir no fume, pero sabés que hay gente que va a fumar. Si juega, juegue en los lugares autorizados, juegue en las agencias habilitadas, juegue en los casinos oficiales, haga apuestas turfísticas en las agencias habilitadas al respecto. En fin, no juegue, pero si juega, juegue oficial. Raúl, te voy a cambiar de tema. Vamos a hablar un poquito de política, si te parece. ¿Vas a ser candidato a intendente el año que viene? ¿O esa aspiración la dejas para más adelante? ¿O ya se te borró de tu cabeza esa posibilidad? Cada vez que cambias de tema, cambias así tan abruptamente. Rotundamente. No, la verdad, no. Mirá, sinceramente, hoy, en un año que no es electoral, en un año en el que el gobernador nos pide que trabajemos, que gestionemos, que le demos prioridad absoluta a la gestión. Hablar de candidaturas me parece casi irrespetuoso para la gente. Entonces hablemos de intenciones. La intención uno no la tiene siempre, porque del momento que uno participa en política, ejerce la función pública y tiene, como en mi caso, 30 y pico de años de militancia, la aspiración, la intención siempre la tiene. Pero insisto, me parece que hablar en términos de candidaturas, cuando falta más de un año para cualquier elección, nacional, provincial o municipal, me parece que es cuanto menos aventurado y no me parece que sea de interés para la gente. Yo creo que la gente lo que menos quiere escuchar hoy es que hablemos de candidatura y que si nos dediquemos, cada uno en la porción que le corresponda, grande o chica, a solucionar los tremendos problemas que hoy tiene la gente y que son muchísimos. Sí, sin lugar a dudas. Pero sabemos que la política se sigue moviendo a pesar de la situación del día a día de la gente, de lo cotidiano, los actores políticos se siguen moviendo. Lo decíamos también un poco fuera del micrófono. A Castelo se está moviendo en los barrios, está armando nuevamente su estructura. O sea, veremos si va a competir por dentro o por fuera del justicialismo. Se habla de la continuidad de Gil, digamos, y Gil incluso ya lo ha manifestado, que tiene ganas de continuar. Sin duda, pero insisto, eso es más tema de preocupación nuestro que del común de la gente. Me parece que está muy apartado. Iniciativas, inquietudes, aspiraciones pueden tener todos. Yo creo que el Intendente Gil hoy tiene, si cabe el término, la prioridad. Primero porque es un Intendente joven. Segundo porque es su primer mandato, luego de muchísimos años de militancia. Porque si viene joven, lo conozco de que tenía 12 años y a los 14 puedo dar fe que empezó a militar. De manera que creo que hoy cualquiera puede pensar que tranquilamente puede aspirar él a un segundo mandato. Pero bueno, también puede tener otras aspiraciones a nivel provincial o nacional. Se verá el año que viene. Yo creo que, insisto, hoy hablar de esto no le encuentro demasiado interés para la gente. Sí, aunque creo que se va a adelantar un poco los tiempos electorales. Ya cambiemos a hablar de que en noviembre va a tener los candidatos a Intendente y a Gobernador definido. Tal vez se adelante un poco. Probablemente se adelante, probablemente. Tampoco es nada... A ver, el adelantarse siempre es con mira el año que viene. Este año ya es seguro que no va a haber elección alguna. En ninguno de los órdenes. Está claro, está claro. Hay una sola elección en Marcos Juárez. Claro, que siempre es un año anterior, exactamente. Porque Marcos Juárez es la única localidad de la provincia que se vota antes que el resto. Creo que es en septiembre o octubre de este año. Exacto. Te pregunto, ¿cómo ves el acuerdo con el FMI? ¿Qué sensación te genera? La misma que creo le genera al común de la gente. Preocupación, incertidumbre, zozobra. O sea, quienes tenemos ya algunos años en esto, nos hablan de FMI y nos eriza un poco la piel, nos corre un sudor frío por la espalda, ¿no? Creo que esta es la sensación que tenemos todos. Ojalá no hubiéramos tenido que ir a negociar con el fondo. Ojalá no hubiera sido necesario llegar a este punto. Ojalá la situación económica, social y política del país fuera muchísimo mejor de lo que es. Pero bueno, no hay otra realidad que esta. De manera que hoy, ya puestos en esta situación de zozobra, de incertidumbre, de inseguridad para la gente, lo que uno puede aspirar es que la negociación sea exitosa y nos vaya lo mejor posible. O si cabe el término, lo menos mal posible. Con el fondo, uno nunca podría pedir que le vaya bien, pero por lo menos que no nos vaya tan mal, ¿verdad? Como ha sido en otros años. Mirá cómo conectamos Lotería de Córdoba con el FMI. Porque seguramente un acuerdo así va a traer más ajustes. Seguramente es lo que habitualmente pide el fondo, recorte en programas sociales. Y Lotería de Córdoba justamente lo que recauda va hacia programas sociales. Y evidentemente me parece que la contención de aquí en adelante va a ser todavía superior. Seguramente, más ajustes, achicamiento del gasto público o achicamiento en las plantas de los estados provinciales, nacionales y municipales. Bueno, es lo que vendrá. Insisto, ojalá no hubiéramos llegado a esta situación. Creo que nadie la deseó y nadie la esperó tampoco. Me parece también, y aprovecho para decirlo, que creo que el gobierno nacional de alguna manera ha defraudado muchas expectativas. Y hoy también esto se suma a este marco de incertidumbre del que yo hablaba recién. Creo que mucha gente puso legítimamente una cuota de esperanza o de expectativa que hoy no la está viendo reflejada en la realidad. Sí, de hecho las encuestas lo marcan, una fuerte caída en la imagen. ¿Y pensás que eso electoralmente va a repercutir o puede repercutir el año que viene? Esas especulaciones electorales las hagamos el año que viene. La verdad que hoy... Poco adelantado, ¿no? Claro, hoy que la negociación sea buena, que todo se encauce, que la situación económica mejore, que sobre todo para la gente, para el bolsillo de la gente, que creo que en definitiva es lo más importante, la situación mejore, que todos podamos tener trabajo, que todos podamos alimentar a nuestros hijos, educarlos. Y las especulaciones electorales, si esto favorece, perjudica, yo creo que en principio nos perjudica a todos. Gobernante y no gobernante. De manera que hoy estamos todos en una situación incómoda. Ojalá esa situación mejore y después se verá si electoralmente influye o no y de qué manera. Y ahí van a estar las cartas, se van a jugar allí. Por supuesto. Está claro. Llegará el momento, indudablemente, que no es este, seguro. Bueno, ¿estás contento por el campeonato de Boca? Sí, por supuesto. No fui a festejar anoche porque llegué tarde y, bueno, casi que ni siquiera pude ver el partido. Pero vos sabés, porque alguna vez creo que vos cubriendo periodísticamente y yo festejando, nos hemos encontrado en algún... Sí, alguna vez me tocó ir a una marcha de Boca festejando, lamentablemente. Es probable que festeje más yo con Boca que vos con Unión Social. Ah, no, sí, sí, tremendo. Bueno, algún día... Bueno, justamente la consigna de hoy es, ¿qué harías con un millón de pesos? Y yo justamente dije eso. De dólares. De dólares, perdón. De dólares. Y yo justamente dije eso. Que sería gerente del club para poder armar un buen equipo, para poder salir campeón. Eso dije yo como primero. ¿Qué haría Raúl Costa con un millón de dólares? Por Dios. ¿Primero? Primero, en primer lugar. Lo primero es algo que debo desde el año pasado. Un buen viaje que le adeudo a mi señora. Está bien. Siempre hemos viajado en familia con los chicos. Ahora los chicos ya están grandes. Y desde el año pasado le vengo adeudando un buen viaje. Se lo he prometido por este año. Así que lo primero sería eso. Como me va a sobrar muchísima plata. Muchísima plata, sin lugar a dudas. Porque con mucho menos que eso la conformo y hago un excelente viaje. Bueno, supongo que el resto lo dedicaré a mejorar la situación. Propia en primer lugar y de la familia, de los afectos, de los más cercanos. Y me daría un gusto. Sería director técnico absolutamente ad honorem de Colón de Arroyo Cabral para ganarle la final a Unión Social de Alto Alegre. ¿Y por qué Colón de Arroyo Cabral? Colón de Arroyo Cabral porque yo mi carrera futbolística la inicié ahí. Ah, mirá, no tenía ese dato. No tenía ese dato. Mirá vos. Claro. Para ganarme. No, te voy a armar un equipo mejor. Te voy a armar un equipo mejor. Te agradezco que no me hayas preguntado dónde continuó mi carrera futbolística o dónde terminó. ¿Dónde sigo? En Colón de Arroyo Cabral. Pero bueno, fue una carrera. Juego con el Pacha Martina, con ese equipo. Claro, en esa época jugué desde el año 76 al 79. 79, bien. Bien ahí. Claro, ¿de qué jugaba? Y bueno, como siempre pasa, viste, arranqué de volante, tipo Chicho Serna, así de cinco, y terminé jugando de dos al lado del arquero. Bien. Un tipo rústico. Como siempre pasa, viste. Sí, sí. Arranca siendo delantero, habilidoso y termina con una marcadora de punta, bueno, más o menos igual. Bien. Algo parecido a lo que te debe haber pasado. Sí, más o menos, pegador, así. Dicen que sí. Sí, dice que sí. O sea, que más de una canilla quedó rota. Yo digo que no, pero los que enfrentaba dicen que sí. ¿Cómo le ha ido con Rivadavia en los clásicos? En aquella época, excelente, no perdimos nunca, lo teníamos totalmente de hijo. Bueno, y ha pasado. Hago la aclaración, hago la aclaración en aquella época, porque después, años posteriores, Rivadavia emparejó, y creo que actualmente, no lo sigo tanto al fútbol local, pero me parece que actualmente ha tenido más éxito Rivadavia que Colón. Ha ganado un poco más Rivadavia, hubo una época a principios de la década del 2000 que ha ganado siempre Colón. Así que es probable que en los próximos 200 años puedan igualar la diferencia que le llevan. Bueno, Raúl, gracias por habernos visitado y ahora te vas para San Francisco, así que a la gente de aquella zona los invitamos. A continuar trabajando y también, en parte de lo que hablábamos recién, porque además de hacer la capacitación, vamos también a terminar de cerrar un procedimiento que se hizo una semana, un par de semanas atrás en Morteros, y al cual vamos a aportar una información adicional, así que, bueno, entren de trabajo. Espero que no nos agarre mucha lluvia en el camino. Sí, vaya con cuidado porque está feo. Muchas gracias, Raúl, por haberme visitado.